Y aquí estoy intentando yo reconducir porque es que hay muchas más nocibias que contarles en esta noche de viernes, pero nada, no hay manera. Simplemente un comentario, dos comentarios por alusiones para las dos personas que están con nosotros sobre la situación absolutamente demoledora que se produjo ayer con la ruptura entre estos dos partidos, el Partido Popular y Vox. Hemos escuchado algunos comentarios sobre qué puede pasar en adelante. Vamos a dedicarle solo unos minutos, Matías, Juan de Dios, a este asunto. No se van a convocar elecciones. López Miras no tiene intención de convocar elecciones. Antes de pronto nos comentaba Matías que estamos con tanta información que ya no sabemos ni lo que decimos. No, es verdad que él ahora dice que lo descarta, pero es que hace cuatro horas ha dicho que se lo estaba pensando. Entonces yo tampoco... El carretón. Ya bastante lío tenemos como para que encima nos líen más. O sea que lo normal es que el comentario de Matías Joves fuera efectivamente. No, no, que ya María José, que ya ha convocado. Ah, no. Ah, que enseño la patita y luego me bajo la faldita. Vale. Bueno, pero y también otra cosa que yo creo que los espectadores tienen que conocer. María Guardiola, la presidenta de Extremadura, o sea, Partido Popular, justo después de la ruptura de los gobiernos regionales entre Vox y el Partido Popular, ya ha anunciado que tendrá puentes al Partido Socialista Obrero Español y a Podemos. En fin, vean si se puede ser coherente, si Vox sigue en ese gobierno, no puede ser. Cabe reflexionar qué pasa con el bipartidismo. Cabe reflexionar sobre esta circunstancia porque llevamos con PP, PSOE, desde tiempo inmemorial aparecieron de pronto algunos partidos, ¿verdad? Pues, 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 Ciudadanos, Vox, Podemos, bueno, en fin, podríamos citar unos cuantos que la verdad es que se han quedado como el tomate frito, sinceramente. A lo mejor es que en España los dos grandes partidos, bajo cuita, dicen que no nos levanten la merienda, chicos. Bueno, yo creo, mi análisis es que mientras estos partidos o Ciudadanos que creció mucho y ya ha desaparecido, o prácticamente ha desaparecido, al final es que no proponía nada nuevo. Como ha dicho Matías, y es cierto, Vox lo que ha venido a poner en la agenda son temas que estaban proscritos. Pero que la ciudadanía española, que el español sí que estaba sintiendo y se sentía huérfano. ¿Por qué es real? ¿Por qué es real que hay inseguridad en los barrios en los que hay menas? Es una realidad. No es xenofobia ni nada, es un hecho. Es un hecho, sencillamente. Y ante los hechos, pues, hay que reaccionar. Pues vamos ya con otros asuntos, porque España, aunque a ustedes les parezca mentira, pues, sigue para adelante. No me expliquen cómo, porque con la cantidad de palos en las ruedas, bueno, ha salido un nuevo estudio del CIS, perdonen que me ría, disculpe, me voy a poner seria. El PSOE se distancia del Partido Popular, su mar se hunde y al vice dobla su apoyo. Eso sí, según Tezanos, Dios nos pille confesados. Vamos a escucharlo. El barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente al mes de junio sitúa de nuevo en cabeza al PSOE con un 32,9% de estimación de voto y aumentando hasta los 2,7 puntos, su ventaja sobre el PP, al que calcula un apoyo del 30,2%, medio punto menos que en junio. La encuesta dada a conocer este viernes vuelve a colocar a Vox como tercera Fuerza Nacional con un 12,1%, mientras que su mar continúa su descenso, pero se mantiene en la cuarta posición con un 6,6%. De su lado, Podemos sigue mejorando y llega al 4% y también sube, se acabó la fiesta, que se anota un 2,7%. Este es el primer barómetro del CIS con estimación de voto realizado tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, con el que se ponía fin a cinco años y medio de bloqueo. Además, el trabajo de campo coincidió con la primera declaración judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, y con el debate sobre el reparto por comunidades autónomas de menores migrantes no acompañados. Pero a Tezano no le han rebajado el sueldo, pregunto. Es impresionante la caída de credibilidad que ha tenido el CIS. A mí me da la risa, oigo CIS y me tiro al suelo. No, no, no me extraña. Pero me parece muy interesante, de todas formas, las líneas como más de fondo, lo que está pasando sobre todo con los menores de 40 años, que es lo que a mí me parece que estamos viviendo en un momento de cambio brutal, donde los mayores siguen votando bipartidismo y los jóvenes quieren una ruptura. Están buscando otra cosa que no lo encuentran en los partidos tradicionales. Entonces yo creo, si uno ve quién está votando al vice, están saliendo muchas encuestas, que es un porcentaje altísimo, el 80% son menores de 40 años, que no están tan expuestos a los medios de comunicación, un poco del establishment mediático. Y entonces son como lo que hablábamos antes, dos juegos paralelos que están permitiendo la entrada de nuevos partidos y que yo creo que, al final, los años pasan y la demografía es importante. Yo creo que el bipartidismo, o por lo menos los partidos tal y como los hemos concebido ahora, tienen fecha de caducidad. ¿Qué opinas, Juan de Dios, de este nuevo sondeo del CIS, Ergo, de Thanos? Bueno, yo creo que es la línea propia del Partido Socialista, que es tomar todas las instituciones públicas que deberían de estar al servicio de todos los españoles, para ponerlas única y exclusivamente al servicio del Partido Socialista. De hecho, con este estudio, que nadie se lo cree, pero sí crea una tendencia. Porque, aunque creamos que no, hay mucha gente que vota siempre caballo ganador. O, aunque no vote caballo ganador, si está escuchando que el PSOE es corrupto, que está implicada, o presuntamente implicada la mujer de Sánchez, presuntamente implicado el hermano de Pedro Sánchez, presuntamente implicado todos los colaboradores directos de Pedro Sánchez. Pero escucha a alguien que tiene una posición institucional seria y dice lo contrario, pues la tendencia es a decir, oiga, a mí un ministro me cuesta creer que me miente. O un director general del CIS o el presidente del CIS o el puesto que tenga. Hombre, me resulta difícil ver que esté mintiendo. Todo eso genera una tendencia y es una tendencia a manipular. Lo que está haciendo el PSOE es manipular. Y lo que está haciendo Tezanos es manipular para intentar crear una tendencia. ¿Qué tendencia? Pues que el PSOE crece, que no es tan malo, que viene al vice y entonces la derecha se fracciona y está peleada. Yo no me tengo que pelear ni con el Partido Popular ni con el vice. Yo propongo un proyecto y el que quiera que se una. El que no es libre. El Partido Socialista apoya significativamente al vice. Bueno, desde luego, yo creo que les interesa una derecha dividida. Pues lo está consiguiendo. Pues ya lo ha conseguido. Todos los incentivos de Pedro Sánchez es dividir a la derecha y tomar las instituciones. Hoy tenemos la noticia que me imagino que hablaremos después, pero del Banco de España. O sea, lo que estamos viendo de que sea la gente del Consejo de Ministros a la Fiscalía General del Estado fue al principio y entonces lo asumimos como una cosa normal al Tribunal Constitucional. Después, ¿os acordáis con ahora el Banco de España? O sea, es una cosa pornográfica. O sea, eso no lo hubiéramos aceptado hace 10 años ni en broma en España. Lo que pasa es que vamos tan rápido que no da tiempo prácticamente a responder. Bueno, es que hace 10 años, alguien podría haber dicho para fraseando al amigo de Felipe González, a España no la va a conocer ni la madre que la parió, ¿no? Sobre todo porque en todas esas... Bueno, amigo y luego enemigo. Es que en todos estos asaltos a las instituciones, quien está colaborando es el Partido Popular. Por eso hemos tenido que romper. Porque precisamente se está produciendo un golpe de Estado desde las instituciones. Se están tomando las instituciones para que sea absolutamente partidista. Y en todas esas decisiones, en todas esas negociaciones, está el Partido Popular. Bueno, pues hablando de golpe de Estado, que la verdad pocos creo que queden dudando sobre este extremo, ¿no? Sobre la idea de consumar un golpe de Estado que además está precipitando. Porque yo no sé si ustedes se están dando cuenta, pero la actualidad y las noticias cada vez son más rápidas. Y esto lo que está llevando es a una mayor velocidad este golpe de Estado que está faraguando Pedro Sánchez y su séquito desde la Moncloa. Pero vamos a ver. Es que esto dirá alguno. Bueno, eso es ciencia ficción. Venga, vale, es un futurible. Ya se lo contaremos. Ojalá que no. Pero yo hablo de otro golpe de Estado, el que se intentó dar en Cataluña. Sí, sí. Sí, sí. Pero vamos, durante unos segundos, ¿verdad? La República Catalana era un hecho. Lo que vimos en las calles de Barcelona. En fin, no les quiero entretener a ustedes que es viernes. Bueno, pues ahora resulta que llega la Secretaría General de Esquerra Republicana de Cataluña. Les recuerdo Marta Rubira, que lleva siete años ya, ¿verdad? Son siete años desde 2017. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Miren, un número cabalístico. Qué curioso. Pues lleva siete años en el extranjero porque aquí no se le dejaba poner un pie. ¿Por qué? Por delincuente. Pero ahora ya no lo es. Y la tía con una cara más ancha que espalda. Yo creo que esto en un país decente no se puede permitir. Bueno, la prófuga, la delincuente que ha venido a España porque en España amnistía delincuentes, que digo yo, que entonces el resto de los ciudadanos también, ¿no? Podemos delinquir y nos van a amnistiar, ¿no? Lo digo por el principio de igualdad de la Constitución. Ay, no callen, que se la pasan por el forro. Perdón. Sigo. Vamos a escuchar lo que una prófuga de la justicia, una persona que intentó dar un golpe de Estado y lo consiguió junto a otras personas durante una fracción, un tiempo corto. Vamos a escuchar lo que dice la individua después de siete años fuera de España porque es una delincuente. Bueno, ahí medio afónica y rasgándose las vestiduras, haciendo teatro, vivimos el teatro, puro teatro. Tenemos a Margarita Xergu presidiendo el gobierno y ahora resulta que tenemos a la trágica Marta Rubira. Tremendo. Bueno, supongo que lo han entendido, ¿verdad? Que ellos lo único que les queda ya es ganar lo que decía al principio y que ellos han venido aquí a terminar lo que empezaron. Bueno, esto es una idea mía o España no merecemos. No, esto es un hecho. Nosotros no podemos mantener este país donde viene una delincuente a decir que lo va a volver a repetir. Pero, José, esto es un hecho. Lo ha dicho. Lo ha dicho quien tuvo que huir de España porque hubiera entrado en prisión. Lo ha dicho alguien que le han amnistiado el delito. Es decir, el delito, la amnistía lo que quiere decir es que no hubo delito. Es decir, que dar un golpe de Estado, atacar la unidad y el bien común de todos los españoles no es un delito. Usar fondos públicos para educación, sanidad, en lugar de dedicarlos a eso, dedicarlos para financiar un golpe de Estado no es delito. Robar no es un delito si eres nacionalista catalana. Eso es lo que se ha amnistiado el Partido Socialista. Estamos escuchando bien. Están atacando la unidad y el bien común de todos los españoles. Unos políticos se están amnistiando ellos mismos de los delitos que han cometido. No somos iguales ante la ley. No lo somos. Es un hecho. Lo ha dicho. Una pregunta que yo no sé si vosotros tenéis respuesta y si no tenemos la respuesta la dejo como reflexión. Este individuo ha venido a España a decir que vienen a terminar lo que comenzaron. Lo que comenzaron es un golpe de Estado. Es un delito dar un golpe de Estado. Está amnistiado ahora mismo. Lo que hicieron ellos está amnistiado. Pero bueno, como van a volver a dar un golpe de Estado, les van a volver a amnistiar. Es esto, ¿no? No va a hacer falta. Es esto. Yo creo que lo que es gravísimo es que durante estos años... Esto es brutal, ¿eh? ...el Estado, con todas sus limitaciones, algo respondió. Esta gente estuvo en la cárcel. Y esta gente ha sido necesario amnistiarla y perdonarla y tener... Lo que estamos haciendo es desmontar todo el engranaje constitucional que haga posible que nos defendamos de estas cosas. Por eso estos, sacando pecho, dicen lo volveremos a hacer. Lo volveremos a hacer y los demócratas no tendremos instrumentos para pararles. Porque Pedro Sánchez está vendiendo a España por sus... Entonces, por eso es tan importante una cosa que se entiende tan poco, porque es la defensa de las instituciones que también en parte están... O sea, esto era la fase de instrucción. Marta Rovira no se ha podido concluir la fase de instrucción. Pero Puigdemont tiene esta fase en el Tribunal Supremo. Puigdemont todavía puede ir a la cárcel porque el Tribunal Supremo sigue funcionando. ¿Qué quiere hacer Pedro Sánchez? Tomar el Tribunal Supremo como está tomando todas las instituciones. Entonces, lo que estamos viviendo es ese golpe, ¿no? Tornillo a tornillo están desmontando el engranaje constitucional. Para que nos demos cuenta de la gravedad y del choque institucional que está habiendo, es que el Tribunal Supremo va a poner una demanda ante el Tribunal Constitucional diciendo que la amnistía es ilegal. O sea, ahora, ¿qué pasa? Que este Tribunal Supremo, este Consejo General del Poder Judicial, este, bueno, acaba de pactar el Partido Popular con el PSOE el reparto. Es decir, ¿nos vamos a volver a encontrar indefensos? Esos magistrados del Tribunal Supremo se van a volver a encontrar indefensos gracias al Partido Socialista que está en ello y al Partido Popular que lo está blanqueando. Pues sepan todos ustedes que empiezan a regresar, bueno, además les han recibido en Gerona, en Cantalup, bueno, en fin. Vamos a ver unos espectáculos absolutamente dantescos, pero sobre todo sepan que viven en un país donde la gente delinque, se les amnistía y luego vienen con una chulería absolutamente impresentables a decir que lo van a volver a hacer. Y aquí nadie hace nada, así que yo lo que, como no puedo evitar que los delincuentes delincan porque tengo un presidente del gobierno que les amnistía, yo lo que espero es que todos podamos hacer lo mismo. ¿No les parece? Bueno, vamos con otro asunto. Es que es indignante, es que es una vergüenza, es que esta nación... Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Un asunto que me divierte más. Sánchez y familia. Caso Begoña Gómez, la OCU descubre una variación en los criterios de adjudicación del contrato a Barrabés. La OCU ha informado al juez que la UTE integrada por la empresa de Juan Carlos Barrabés, que según denuncia de manos limpias fue beneficiaria de las recomendaciones o avales de la esposa del presidente del gobierno, logró el contrato con el organismo público red.es al obtener la mayor puntuación entre las empresas licitadoras. De este asunto, además, recuerdo también, se habló ayer en este programa, pese a que esta sea una noticia con fecha de hoy que pueden ustedes leer en la prensa. La OCU tenía prestigio. No sé si estoy conjugando acertadamente el verbo, porque esto no huele bien. Bueno, si es que estamos en lo mismo. Es decir, yo creo que hay gente muy honrada de las instituciones, pero cuando tomas a veces la cabeza, pues las corrompes. Yo siempre recordaré, y aquí lo he dicho muchas veces, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general de Santiago, en la pandemia, dijo que se estaba investigando en las redes todas las opiniones que eran contrarias al gobierno. Es decir, una institución que siempre se ha llamado la benemérita, precisamente por su buen hacer y su honradez, el jefe del Estado Mayor estaba diciendo que estaba investigando a la disidencia. Eso ocurre en Cuba. En Cuba ocurre. Efectivamente. En más de una ocasión hemos pensado que pensarán los hijos, ¿verdad? De este individuo cuando se sentaran a cenar con él. Y fue tremendo lo que pasó después, ¿no? Con Pérez de los Cobos. También. Es que tenemos... Ocurren tantas cosas y tan graves y de forma tan constante que somos incapaces de asimilar todo lo que... Pero estamos en Begoña Gómez. Begoña Gómez. Estamos en Begoña Gómez y el viernes que viene vuelve a declarar. Y tendremos un nuevo espectáculo. ¿Cómo se está encuadrando el tema de Begoña Gómez? Es muy interesante porque hace muy poco tiempo en España tuvimos un caso tan mediático como el marido de la infanta Cristina, que estuvo declarando, estuvo portadas continuas. Es que es bien parecido, ¿no? Es que es el mismo caso. Y la izquierda estuvo ahí personada, hizo batalla. Y es el mismo caso. Lo que pasa es que este multiplicado por 15. Perdón. Y entonces manos limpias era aplaudida. Eso es. Por el presidente del gobierno y su séquito. Porque naturalmente son los que llevaron al banquillo a la infanta. Eso es. Es extremadamente... O sea, utilizar tu posición como mujer de presidente del gobierno para enriquecerte. Y es tan evidente que yo creo que es que se va a llevar a presidente por delante. Vos pide al juez que reclame a la Complutense el expediente de creación de la cátedra en la que participó Begoña Gómez. Actuir pide al decanato que el 19 de julio Begoña Gómez entre a los juzgados por el acceso normal y no por el garaje. El partido político Vox ha solicitado al juez que investigue a Begoña Gómez una serie de diligencias dirigidas a indagar en el papel de la encausada en la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid, en la que participaba. Así reclama que se solicite el expediente que originó esa cátedra extraordinaria en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press. La letrada Marta Castro señala que en la declaración el pasado 5 de julio del rector de esa universidad, Joaquín Goyache, se puso de manifiesto la existencia de documentos y expedientes relativos a sus competencias al desarrollo de la cátedra investigada y a la relación de la universidad. La Complutense de Madrid con Begoña Gómez. Difícil, ¿verdad? Que un rector te venga a ver a casa cuando le pides una cátedra. A mí no me ha pasado. Hombre, sobre todo, no, a mí tampoco me ha pasado, pero sobre todo que vaya al Palacio de la Moncloa. Es que claro, a su casa, he dicho bien. A su casa, pero vamos que claramente, hombre, pues está mediatizando la decisión, ¿no? Porque no le está diciendo que no a una persona que no tenga una licenciatura universitaria, le está diciendo que no a la mujer del presidente del gobierno. Que para eso lo cita en Moncloa, que quieras que no, eso impresiona bastante más, ¿verdad? Que quedan unos Starbucks. Es prácticamente una amenaza, ¿no? O sea, digo, que una persona cuando... ¿A tú lo tomas ya como una amenaza? Exactamente, o sea, digo, si yo, la mujer del presidente del gobierno hace una publicación y yo soy una de las grandes empresas del IBEX o una gran empresa y me pide un patrocinio por X dinero, pues entiendo que sí o sí le tengo que, ¿no? Es la mujer del presidente del gobierno. Entonces, ella es lo que... El delito al final es esto, ¿no? Es utilizar la condición que tiene en una especie de chantaje, ¿no? Y es lo que ha hecho de forma continuada y durante mucho tiempo. Me ha llamado la atención, lo ha hecho como para amedrantar. Es una reflexión que dejamos ahí porque ahora estaba yo escuchando a Matías y mientras tanto pensaba, hombre, por lo normal a lo mejor es haber quedado más en el centro, que la Moncloa está apartado, entiéndase la broma naturalmente. No parece lógico citar al rector en tu casa cuando vives en el palacio de la Moncloa. Hombre, es que más que quedar en el centro es que si yo le voy a pedir a una empresa un proyecto... Vas a verle a sus instalaciones. ...soy yo el que va a sus instalaciones. No es él el que viene a mi casa. Así es. ¿Y por qué? Pues porque era una amenaza, no digo velada, porque es que además es que es muy obvia y muy tosca, ¿no? Pero es una amenaza. No, y además este gobierno ha demostrado que es capaz de todo, ¿no? O sea, tenemos el caso... Perdón porque estoy abriendo temas, pero el tema de Nacho Cano es que viene perfectamente al caso, ¿no? O somos capaces de utilizar todos los medios que tiene un Estado para encontrarte algo y perseguirte. Ayer también veíamos cómo se abre la causa, cómo tiene lugar la defención paralelamente a la investigación del hermano de Sánchez. Aunque parece ser que el señor Cano bien las cosas no las hizo. Entonces, naturalmente es impresentable, se está actuando como en Venezuela, como en Cuba. O sea, lo que hemos visto es el colmo del despropósito. Pero yo creo que Cano no lo hizo bien. Lo haría probablemente... Pero José, pero como tú has dicho, estamos abriendo muchos melones. Se está utilizando todas las instituciones precisamente para medirentar. Y para ese viejo adagio comunista que es un asesinado y mil educados. Entonces, lo que buscan es siempre algo que sea absolutamente desproporcionado contra un disidente. Absolutamente desproporcionado, tremendamente brutal. Para que el resto de las personas que disienten piensen, oye, antes de meterme en el lío, tengo que saber que va a ser brutal la respuesta que va a dar. Seguimos con Begoña Gómez. En primer lugar, quieren que se oficie a la Universidad Complutense de Madrid para que remita el expediente completo sobre la creación, implantación y desarrollo de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva con los documentos que autoricen la misma, así como las condiciones de su desarrollo y los informes de control de actividad y fiscalización económica que procedan desde su creación a la actualidad. También quieren que se solicite informe al vicerrector, a Juan Carlos Doadrio, citado a declarar, les recuerdo, el próximo 19 de julio, dado que firmó el convenio de esa Cátedra Extraordinaria, conforme declaró Goyache. Desde Vox quieren que detalle las fechas y el cumplimiento de los hitos necesarios para la creación, desarrollo y actividad hasta la fecha de esa Cátedra Extraordinaria con los documentos que sostenga la misma, así como los convenios de colaboración de las entidades patrocinadoras de esa Cátedra desde su inicio hasta la actualidad. Van a tener trabajo porque menudo éxito de patrocinadores tenía esa Cátedra. Buen contenido, ¿no? Asusta tremendamente ver lo que estabas hablando un poco de los patrocinadores, ¿no? O sea, que ella ha pasado la gorra y todos hemos entrado. Que a mí lo que me parece trágico es que… ¿Ha pasado la gorra en los jardines de la Moncloa o ha pasado la gorra más en el centro? Da exactamente igual. Es la mujer del presidente del gobierno. Y ella lo hará muy bien porque hará saber en las conversaciones, oye, ¿qué está dando con Pedro? Y está muy contento de que vosotros entréis en el proyecto. O sea, digo, hay muchas formas de hacer esto como para dejar evidente, oye, que mi marido está contento, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece realmente preocupante cuando veo todas estas cosas es como la sociedad civil, las empresas, que son los líderes empresariales que deberían funcionar un poco como quienes pararan todas estas cosas, entran absolutamente. Y lo estamos viendo aquí, como lo vimos en otros casos muy similares. Sí, porque algo tendrán que decir también, ¿no? Bueno, al final es ese capitalismo de amiguetes en el que parece que hemos entrado… Se llama la voz de su amo. Pues la voz de su amo, que son muy pocos, de todas formas, porque son las grandes empresas, porque en España el 90% de las empresas son pymes. Bueno, siempre los que tienen callados la boca siempre son los del IBEX. Y aquí no estamos hablando de pequeñas y medianas empresas que son las que verdaderamente sacan este país adelante. Y luego los que tenemos son a los del IBEX 35 callados como prostitutas. Bueno, es triste, pero es así. Es decir, aquellos que en teoría deberían de ser líderes o debería ser esa élite que ayudase al resto de la sociedad a prosperar, bueno, pues desgraciadamente se pliegan ante el poder. Y yo creo que ahí la única fuerza es la del cliente. Ya hay determinadas compañías que si puedo evitar ya, evito. Efectivamente, y es que no hay más que hablar. No hay más. No puedo hacer otra cosa, pero desde luego no iré a determinadas instituciones financieras, porque hay otras, gracias a Dios, no iré a determinadas compañías tecnológicas. Ahí estamos. Y porque hay otras, gracias a Dios, que son honradas, o aparentemente. Esta es la única fuerza que nos queda a los ciudadanos después que nos den por todos lados. Continuamos con la santa del presidente, con la señora Begoña Gómez. Pues miren, miren, Prisa, el grupo Prisa de Comunicación, promocionó a Begoña Gómez como experta en captar fondos de la Unión Europea cuando Sánchez diseñaba el reparto. Bueno, le voy a dar más, 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 más datitos. Retina, revista del país, promocionó el máster de transformación social competitiva de Gómez antes de que existiera en un evento al que fue invitada como experta. Así que lo tenían todo atado y bien atado. El 7 de julio de 2020, por cierto, estábamos saliendo, ¿no?, de la pandemia. Retina, revista del país sobre innovación, tecnología y sostenibilidad, celebró el evento Más Digital, Más Sostenible, Más Europa, en el que participó Begoña Gómez como experta junto con Carlos Barrabés, vaya, para debatir sobre la transformación de las organizaciones en la era post-COVID. Este encuentro se celebró en las oficinas de Barrabés y fue conducido por Jaime García Cantero, director de Retina, y en él se planteó la oportunidad que suponía el plan de recuperación que acababa de aprobarse y que los gobiernos ya diseñaban y sobre el que Gómez se pronunció. En ese momento, la mujer del presidente del gobierno codirigía precisamente un máster de captación de fondos en la Universidad Complutense de Madrid. Pero no se la presentó como tal. No, entre los aspectos que más llaman la atención de este evento y del reportaje que publicó Retina al respecto, es que Begoña Gómez aparece citada como codirectora del Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. Y es que el citado máster, amigos, es que no existía. Es que no empezó a impartirse hasta el mes de noviembre, tras ser anunciado el 30 de octubre de aquel año, junto con la Cátedra de Transformación Social Competitiva, también inédita por aquel entonces, cátedra de cuyo claustro tanto García Cantero como Barrabés formarían parte más adelante. Yo no entiendo nada. Esto es una merienda a negros, es una frase hecha y no es racismo. Lo digo para los tontos. Es impresionante. Y además, lo que estábamos hablando antes un poco del capitalismo de amiguetes, todos estos amiguetes, o sea, hay un proceso en el que el sanchismo toma prisa. O sea, recordemos que a Pedro Sancho le echan del PSOE. Le limitan cualquier presencia en prisa. Se vuelve loco, coge la pasta del... Cuidado, la pasta del suegro, porque no todos nos podemos permitir dejar todo tirado e ir en busca de un sueño, siempre y cuando te lo patrocinen. Esto es, esto es. Y luego, con todo el plan de recuperación, que hay que recordar cómo se gestionó en el Congreso de los Diputados. Porque esto fue un real decreto ley que nunca los grupos parlamentarios pudieron enmendar, porque daban patada hacia adelante, de forma que ellos tienen el monopolio en la dirección y la gestión de esos fondos. Entonces, al final, tener a la mujer de presidente del gobierno con capacidad discrecional para hacer eso, pues claro, es una pita de dulce. Pero no solamente el presidente del gobierno, aunque hoy le hemos visto al iniciar el programa, verdad, el tipo exultante de felicidad con el desencuentro entre Vox y el Partido Popular, donde hemos puesto el foco como no podía ser de otra manera este viernes en este programa. El tipo, bueno, está ahí tocando las castañuelas, pero ojo que además de Begoña, le ha salido otro grano en el trasero que su hermano. La UCO detecta que la diputación eliminó correos antes del registro. Ya saben que han registrado el despacho del hermano de Sánchez en Badajoz. Bueno, pues ahora se sospecha que fue para proteger al hermano de Sánchez, que se eliminaron correos. O sea, antes de que llegara la UCO, a la diputación, donde trabaja o donde no trabaja el hermano, porque yo ya no sé muy bien cómo explicarles a ustedes las cosas, cobra, perdón, cobra de la diputación, ya está. Ahí sí que no tengo yo ningún riesgo de errar. Yo trabajar, no sé si trabaja allí, pero cobrar cobra. Entonces lo dejamos en ese punto. Bueno, pues resulta que parece ser que han desaparecido correos que podrían naturalmente venirle mal al hermano del presidente. Mire, la unidad central operativa, la UCO, ha detectado que varios cargos de la diputación de Badajoz eliminaron correos electrónicos, qué casualidad, oiga, justo antes de que se practicara el registro policial. Y justamente cuando se detiene a Nacho Cano, manda un narices. Esto lo digo para que lo tengan, para que vean los tiempos, que también este asunto se habló del ayer. Pues bueno, el debate publica hoy en exclusiva el acta del operativo donde consta la intervención de varios ordenadores y de un disco duro propiedad del músico David Sánchez, que se llama de otra manera él, hermano del presidente del gobierno. Tal y como figura en el acta que elaboraron los agentes, uno de los volcados electrónicos que llevaron a cabo el pasado miércoles fue el de la dirección de e-mail del hermano de Sánchez. En el documento de la policía judicial figura que se llevaron todo lo que aparecía en los servidores de la corporación pacense referido a los archivos del músico, incluida la huella digital. Pero bueno, han intervenido más cosas, pero parece ser que se sospecha que se han eliminado, no, no se sospecha, o sea, se han eliminado correos y la OCU dice, pues me parece que va a ser para proteger al hermano. Que vamos, blanco y en botella, lo normal es que sea leche, ¿no? Pero vamos, pero si es que es todo un despropósito y la fundada sospecha social de que tanto el hermano como la mujer de Pedro Sánchez y por tanto la fundada sospecha social de que Sánchez, él mismo, se esté beneficiando de todo esto, es clarísimo. Es decir, es que a este gran músico no lo contrata una fundación especializada en música, vamos, es que es contratado con dinero público, es que volvemos a lo mismo. Es que esta persona no es que antes fuese funcionaria, sino que resulta que justo cuando su hermano es presidente del gobierno, y su mujer nunca jamás había estado en ese negocio de buscar fondos públicos, sino que se inicia justo cuando su marido es presidente del gobierno. Es decir, es que es todo tan obsceno, es todo tan a la cara a la vez, y a la vez con tanta manipulación porque te quieren hacer ver que lo que ves no es lo que estás viendo. Y dices, no, no, yo estoy viendo lo que estoy viendo. Estoy viendo una Marta Rovira que ha sido amnistiada y que dice vuelvo para terminar lo que inicié. Es que estoy viendo una mujer del presidente del gobierno que el negocio que inicia cuando su marido empieza a ser presidente del gobierno es repartir fondos públicos. Es que estoy viendo que el hermano de Pedro Sánchez es contratado por una entidad pública que resulta que no tributa en España encima. Dos cosas más sobre este asunto. Miren, un informe amplía la responsabilidad por el hermano de Sánchez a más cargos del PSOE. Dice, debían controlar su trabajo. Sí, hombre, van a controlar el trabajo del capo, el trabajo del jefe. ¿Nos hemos vuelto locos o qué? Aunque la relación laboral se basa en la buena fe entre las partes, también se establecen evaluaciones periódicas. El caso de David Sánchez crece. Un informe interno elaborado por el jefe de servicios de apoyo jurídico e inspección del área de recursos humanos y régimen interior de la excelentísima Diputación Provincial de Badajoz ha señalado que el hermano de Pedro Sánchez tiene obviamente sus obligaciones y las debe cumplir, cuestión que ya investiga la causa judicial por la que se le ha imputado. Pero también la Diputación tiene sus obligaciones, en concreto las de controlar el trabajo del hermano fuera del presidente del gobierno o de quien fuera. Es tremendamente obsteno, como has dicho antes. Es obsteno, sí. Lo que a mí también me parece impresionante, ¿no tenéis la sensación de que los medios de comunicación que marcan agenda todavía en España, esos mayores de 40 años, el hermano de Pedro Sánchez no existe? O sea, estamos empezando a ver, o sea, gracias a Dios está Distrito TV, hay redes sociales, pero estamos viviendo un momento de autocensura, precisamente porque los medios de comunicación viven de dinero público. Y espérate que en este mes de junio, que ya les dije yo que de estival va a tener poco, salvo las temperaturas, naturalmente me refiero en cuanto a agenda política, ojo, que durante el mes de agosto va a caer la ley de regeneración, vamos, la mordaza para los periodistas, donde van a intentar callarnos la boca. Y antes de hacer un alto en el camino para iniciar junto a todos ustedes la última parte del programa sobre este asunto, déjenme decirles que Ateoir dice que el juzgado admite su personación como acusación popular en el proceso contra el hermano de Sánchez. Prepárense, porque el lunes en este programa se va a hablar mucho de este asunto. Ahora, permítanme decirles que aunque la agenda política del mes de julio está la mar de apretada y es enormemente atípica, julio es julio y hay que ponerse el bikini y el bañador y hay que estar estupendos. ¿Les gustaría perder unos kilitos de más? Sí, pues venga. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto les gustaban, si quieren perder, pues es un par de kilos, Naturhaus les trae la forma más rápida y ojo, la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema, centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Acompáñennos porque nos queda la recta final del programa El Cogollo, lo mejor de Enjundia, créanme. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!